¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Bando Nonona, Rancho Viejo. ¿Qué le hace? Nos vemos este viernes 6 de enero en el Rodeo La Junta. Vete a pasar una noche de Rancho Bien Machín con La Bando Nonona, Rancho Viejo. ¡Qué machín! Es que tú me quieras como yo te quiero, lucharé cada día para ser interfeliz. La Bando Nonona, Rancho Viejo.